Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, 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 debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, 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 pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar ¿Qué es lo que ves? Veo un ratón Cucó, cucó, cucó ¿Qué es lo que ves? Veo un gatito Miau, miau, miau ¿Qué es lo que ves? Veo un perro Cucó, cuá, cuá ¿Qué es lo que ves? Veo un caballo Cucó, cuá, cuá Cucó, cuá, cuá ¿Qué es lo que ves? Veo una oveja ¿Qué es lo que ves? Veo un cerdito ¿Qué es lo que ves? Veo un pollito Pío, pío, pío ¿Qué es lo que ves? Veo un pato Guac, guac, guac ¿Qué es lo que ves? Veo una rana Guac, guac, guac Guac, guac Lele, quac, guac Guac, guac Lele, quac, guac El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el dedo Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, baila, baila El marinero baila, baila con la mano Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el codo Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila Baila con el hombro, con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 el marinero baila Baila con la cabeza, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la cola Con la cola, 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 cola Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con la rodilla, con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, 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 con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con el pie, con el pie, pie, pie Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, con la cola Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito 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 Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron Al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron Al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron Al sol Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó Al sol Una ranita al sol Una ranita al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó Le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas Al sol Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, 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 cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, cuac, cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, 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 cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Jugar con amigos Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, 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 cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac Su familia le encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja Tenía cerdos Ia, ia, yo Con su oinca aquí Con su oinca ya Oinca aquí Oinca ya Siempre con su oinca El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja Tenía vacas Ia, ia, yo Con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí Mu allá Siempre con su mu Con su oinca aquí Con su oinca ya Oinca aquí Oinca ya Siempre con su oink El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja Tenía patos Ia, ia, yo Con su cua, cua aquí, con su cua, cua allá Cua aquí, cua allá, siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Aquí tengo tres crayones Un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos Junto a ellos Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente Y brille fuerte Y también un pajarito Y contamos diez Dibujemos todos juntos Tú también 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 La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu Y hace mu, y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu ¡Oh! 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 Y al bosque muy pronto partió Busco entre los arbustos, busco por el río Busco entre los árboles altos Y sin descansar, busco y busco hasta que a la casa de su abuela llegó Y se sorprendió Y se sorprendió, pero se alegró Busco entre los árboles altos Busco entre los árboles altos Y las encontró Y con sus ovejas Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió, mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete, mi bella dama Un pajarito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Una torre se robó, mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer